Por el río del Colorado, cerca allá del Gran Cañón Hubo una vez un vaquero, chaparrito y barrigón Como al perro de tiacleta la primera vez que ladró Le dieron con la cubeta como le dieron a todo Una vez compró un caballo burriciego y perchero Pa' inscribirlo en las carreras lo creyó muy córrelo Y pasaron cuatro meses de acabarse la función Y el vaquero seguía terco y no arrancaba el perchero Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobretón, pobre tonto, por tan tonto y por tan pobre, pobre tonto Asaltó una diligencia y del caballo se cayó Pa' robar no trae licencia, vámonos pa'l botellón Se fugó de los cherifes y en la hacienda se escondió Y al ratito lo casaron con la nieta del patrón Al primer pleito que tuvo su mujer lo descontó Y al segundo le dio mate con tamaño pistolo Para siempre lo enterraron en medio del gran cañón Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobretón, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto Pobretón, pobre tonto, 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 pobre tonto,